Un juez de Medellín condenó a 12 años de prisión a un ciudadano ecuatoriano que era un empleado de un hostal de Medellín esto por abusar sexualmente de una mujer mexicana de 25 años en el barrio El Poblado según explicó la investigación de la fiscalía el hombre de 33 años fue capturado por agentes de la policía que fueron alertados por otra empleada del establecimiento comercial así revela el caso la directora seccional de fiscalías de Medellín según la investigación adelantada por un fiscal del Caiba los hechos ocurrieron en un hostal del barrio El Poblado de Medellín el 21 de junio de este año cuando el hoy sentenciado ingresó a la habitación de la víctima y la accedió carnalmente aprovechando su estado de licoramiento el ciudadano extranjero de 33 años fue capturado por servidores de la policía y fue condenado por el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio ¡Gracias! ¡Gracias!